Hola, yo soy Dilia Leticia Jorge Mera, soy viceministra de innovación, transparencia y atención ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia en la República Dominicana. Les voy a hablar sobre un desafío que hemos encontrado cuando estamos trabajando con el tema de la innovación pública. ¿Cómo podemos articular el trabajo de las instituciones para la generación de valor público a través de la innovación? Entonces, ¿qué es la colaboración institucional? Para mí, la colaboración institucional es la colaboración que debe darse de forma natural entre los servidores y servidoras públicas que prestamos un servicio en el Estado para poder lograr los objetivos que en realidad beneficien a la ciudadanía. La colaboración institucional para mí es cuando se trabaja de forma articulada entre áreas e instituciones del Estado y así mismo con, claro, servidores y servidoras que trabajamos en esas áreas y en esas diferentes instituciones. En el caso de la innovación pública también es importante para que exista una buena colaboración institucional, tener los objetivos claros y objetivos comunes y un mapa claro acerca de dónde queremos ir en términos de innovación pública y todo lo que eso implica. ¿Cuáles son los inconvenientes de que las instituciones de que las instituciones no se articulen entre sí? Bueno, es una de las situaciones que lamentablemente se ven a menudo en diferentes países y en República Dominicana no es la excepción, es que muchas veces se duplican y hasta triplican funciones, proyectos, proyectos porque al final se desconoce qué se está haciendo sobre innovación en otras instituciones. Otro de los efectos negativos que trae la falta de articulación entre las instituciones es que se fomenta la competencia y no se fomenta la cooperación que es lo que debe reinar o estar en la energía de la innovación que es la cooperación, la colaboración y no la competencia. Y además, otro efecto negativo que es que se fomenta la no articulación y es estar trabajando de manera individual, fomenta el egocentrismo institucional o personal. Y otro también de los efectos negativos es que se duplican o se pueden triplicar también los gastos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué la innovación necesita de colaboración? Una de las bondades de la innovación es que rompe con la verticalidad, rompe con la competencia y fomenta la colaboración y esa co-creación en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos. También abre las puertas para que la ciudadanía participe en la búsqueda de esas soluciones a los problemas públicos, lo que permite a que se cree un vínculo más de confianza entre gobierno y ciudadanía y además la ciudadanía se siente pertenecer y se apropia mucho más de las soluciones que se creen en esos espacios de innovación. Entonces, por eso es importante la colaboración en los procesos de innovación. Y por supuesto también es necesaria esta colaboración en la innovación porque mejora también el uso y el gasto de recursos, pues también ayuda a hacerlo más eficiente. Entonces, la innovación necesita de la colaboración dentro de nuestras instituciones, entre las diferentes instituciones porque podemos hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, de los limitados recursos que tenemos en nuestras instituciones. Se eficientiza mejor, se acortan también los tiempos y también fomenta igualmente ese sentido de pertenencia y ese sentido de que muchas veces creemos que estamos trabajando de forma solitaria en nuestras instituciones, que somos los únicos o las únicas que estamos haciendo eso. Y de repente tú encuentras que en aquella institución, en aquel departamento, hay una persona que está pensando y que quiere hacerlo parecido a ti y que trae buenas ideas. Y es decir, mientras más diversidad hay, mientras más opiniones existen y mientras más se escucha, más se comunica, hay una riqueza inmensa que al final, ¿quién se va a beneficiar más de todo esto? Esto es la ciudadanía. Entonces, la innovación solo trae ganancia. La colaboración para innovar solo trae ganancia. Pérdidas hay cuando queremos hacerlo solos. Cuando no creemos que somos suficientes y que yo lo sé todo. Ahí ya hay problemas. Entonces, hay que abrirse y estar dispuesto a trabajar en ese equipo. Que ahí es que está la fortaleza. ¿Qué mecanismos existen para generar articulación y colaboración institucional? Existen varios mecanismos que es importante trabajar. Por ejemplo, es importante saber e identificar actores que estén trabajando en las diferentes instituciones con temas de innovación. Y no solo saber qué departamento está, no. Identificar claramente una persona que esté ahí para no perder tiempo y sino que ir directamente a la persona responsable en cada institución para darle seguimiento a los proyectos. Es decir, un mapeo y red de innovadores. Como por ejemplo, se ha hecho en Chile. Hay una red de innovadores. Eso es una gran herramienta que deberíamos replicar en todos nuestros países. O por lo menos aquí en República Dominicana sería una gran iniciativa que lleváramos a cabo para poder identificar y generar entonces esa colaboración institucional. También generar espacios y de diálogo. Entendemos que una de la importancia, la riqueza que tiene trabajar en temas de innovación pública es abrirse al diálogo y a la escucha activa también. Hay mucha necesidad de las personas, incluso servidores y servidoras públicas en ser escuchadas y que sus aportes sean escuchados y recibir un feedback, recibir una retroalimentación y que se sienta pertenecer también y que está aportando a una verdadera solución a los problemas. Entonces, otras de las herramientas que existen o pueden ser creados para articular y colaborar de manera institucional es crear una plataforma de interconexión que permita conocer informaciones e intercambiar opiniones. Es también un buen mecanismo que pudiera ser implementado para generar esa colaboración y disminuir la competencia entre servidores y servidoras públicas. Entonces, quiero presentarles dos casos reales de cómo hemos buscado soluciones a dos desafíos en particular en casos de aquí de mi país, de República Dominicana. Notamos al inicio de la gestión con el, aquí en el Viceministerio de Innovación, que existía una falta de incentivos para la innovación dentro de la administración pública. Nos dimos cuenta que nos dimos cuenta que en el sector privado sí se promueve mucho a los colaboradores, colaboradoras a innovar en sus espacios. Sin embargo, la administración pública notamos que se había quedado rezagada en ese aspecto. Entonces, identificamos ese problema. La falta de incentivos para la innovación dentro de la administración, algo que nos permita promover la cultura de la innovación en servidores y servidoras públicas. Y en eso decidimos, aquí en el Ministerio, como un incentivo, establecer el Premio Nacional a la Innovación Pública. Para que servidores y servidoras públicas sometieran propuestas y soluciones y mejoras a procesos internos, a políticas públicas o a servicios que se presten en la administración pública. o que también estén ya implementando una innovación en sus instituciones que pueda ser replicada en otras. Entonces, vimos eso, nos dijimos, wow, qué buena esta iniciativa, todo está buenazo, vamos como quiera. Y aquí que viene el tema de la importancia de colaborar, de conversar con otras instituciones, es que nos acercamos primero a diferentes instituciones para comprobar que eso no existiera en este país, que ese premio no existiera, que no existiera nada parecido así, sobre todo con el Ministerio de Administración Pública, que tiene que ver con el manejo de los recursos humanos de la administración pública. Confirmamos con ellos y tampoco que solapáramos funciones, que no le estuviéramos quitando funciones a ellos tampoco. Y todo lo contrario, después que tuvimos un panorama claro, que sabíamos que no estábamos chocando con ninguna institución o ningún proyecto parecido, pues incluso le pedimos colaboración al Ministerio de Administración Pública que nos apoyaran en la creación del premio, porque ya ellos tenían experiencia con otros premios de otra naturaleza. Y la verdad que lo que recibimos de ese ministerio y de los demás que consultamos fue un apoyo total a la iniciativa y el premio. Bueno, ¿cuáles soluciones? ¿Qué ha resultado? ¿Cuál fue el impacto o el impacto que ha tenido hasta el momento el premio? Es que hemos recibido aproximadamente unos 60 proyectos, vamos por la segunda edición. En el 2022 tuvimos nuestra segunda edición, en el año 2021 fue nuestra primera edición. recibimos unos 60 proyectos sometidos en estos dos años y cinco equipos ganadores en estos dos años. Y entonces la importancia de esto es primero que ya es un tema que está, que circula en las instituciones. Es un tema que está promoviendo la cultura de la innovación y las instituciones cuyos colaboradores han ganado este premio, se han sentido pues súper contentos y orgullosos de que sus colaboradores tienen ese espíritu innovador y han promovido dentro de sus espacios la participación de sus servidores y servidoras. O sea que hasta la fecha nos ha parecido súper bueno y ya la gente está esperando que cuando que viene la próxima edición del Premio Nacional a la Innovación Pública. Premio, sí, Premio Nacional a la Innovación Pública. Entonces, ese es uno. Luego, otro caso también de nuestro país, de República Dominicana, es que sentimos que la ciudadanía tiene deseo de participar en la solución a los problemas públicos. Hay una cantidad de, entendimos que durante muchos años el gobierno había vivido de espalda la ciudadanía, la ciudadanía no se sentía escuchada y pues gracias a la Secretaría General Iberoamericana y al Programa de Innovación Pública y al Programa de Innovación Ciudadana pudimos llevar a cabo en nuestro país el primer laboratorio, en Santo Domingo, el primer laboratorio de innovación ciudadana para que ciudadanos y ciudadanas pudieran someter propuestas, proyectos o ideas para tener un Santo Domingo más sostenible. Entonces, la solución fue, esa experiencia fue muy buena porque también nos dio la oportunidad de colaborar, de buscar colaboración con otras instituciones que entendíamos que eran necesarias y eran socios importantes para que este laboratorio fuera un éxito. Participaron la alcaldía del Instituto Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Juventud, el Programa Súperate, en fin, una serie de instituciones que entendíamos importantes, por eso nos gustó, porque fue colaborativo, co-creación, nos unimos todas las instituciones bajo un mismo objetivo, que la ciudadanía propusiera soluciones a los problemas públicos y que se vieran resultados que fueran útiles a la ciudadanía. Entonces, recibimos en ese caso 73 propuestas de ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 6 proyectos fueron elegidos y desarrollados hasta su prototipo. Es decir, que la verdad que hemos tenido esas experiencias interesantes, esos desafíos que hemos encontrado y buscado la solución, resumiendo estos dos casos, ahora pensando así, de que hemos comprobado de que la colaboración es indispensable, romper con la verticalidad que existe tradicionalmente en nuestras instituciones públicas es necesaria, es importante, que todos y todas estemos sentadas en un mismo nivel, que no hay un líder o una lideresa, sino que eso también puede rotarse, y sobre todo manteniendo en mente de la importancia de que los resultados de las innovaciones, de los procesos que hacemos es en su utilidad, que sean útiles. Y hasta el momento la verdad que estamos muy contentas con los procesos que estamos llevando a cabo. Y pues ahora te invitamos a sumar casos que tú conozcas en los que se aplicaron soluciones para este desafío en el link que aparece en la pantalla.